Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Oye amigos y amigas, como bien, podéis ver en el título del vídeo El nuevo hack de R6 Porque si, literalmente, de no conocerlo nadie Ahora literalmente cada cheto que nos encontramos Cada cheto que te hace, pues bueno, este hack Que lo único que te hace es tocar los cojones, no otra cosa Pero bueno, sinceramente lo quería compartir Porque sé que es cierto que ahora le está pasando a muchísima gente Y es como que literalmente de no conocer nadie ese hack Yo, por ejemplo, no lo conocía personalmente Pero claro, es lo que te digo De no conocerlo nadie, de no usarlo nadie Que no haya pasado nunca A literalmente las últimas semanas A que pase un montón Y cada cheto que nos encontramos Cada cheto que te puede llegar a hacer esto, ¿no? Sinceramente lo quería compartir con vosotros Porque lo veo algo bastante, bastante curioso Y si os pasa, no os creáis que es un Algo que os está pasando en la consola O algo que está pasando en la partida Porque no, es porque literalmente tenéis Un cheto en el otro equipo Que solamente, pues, quiere tocar un poquito los cojones Así que nada, como bien, estáis viendo en pantalla En este caso hemos cogido O he cogido, mejor dicho Un clip de esta chavala Que por cierto, tendréis abajo En la descripción su Twitter Lógicamente hay que darle crédito Porque ese ya es la que se lo ha encontrado además Y la verdad que es bastante, bastante molesto Como bien podéis ver En pantalla, como digo Estaba en el mapa de frontera Y la verdad que Es un hack Que como digo Toca muchísimo los cojones Y la verdad que tampoco es nada del otro mundo Pero bueno Directamente Vamos a verlo, vale Vamos a ver este minuto De vídeo Eh, sin comentarlo mucho, vale Y ahora lo comentaremos Porque centralmente Yo en cuanto lo he visto Me he quedado absolutamente loco Y es que esto Yo va pasando ya por lo menos Desde hace una semana Y es que cada cheto Que se encuentra la peña Cada cheto que le hace Este tipo de De hack, ¿no? Que la verdad que toca Bastante, bastante la polla Pero bueno Lo vamos a poner Lógicamente es calidad Twitter Chavales Es lo que hay ¿Vale? Así que nada Lo pongo, ¿vale? A ver, le subo el volumen Para que lo podáis escuchar bien Porque viene con sonido Incluido Literalmente parecía esto Música con copyright Para tocar la polla A la gente Literal, ¿eh? Vamos allá Stop Resist Es muy tocho Es muy tocho, ¿eh? Es muy tocho, ¿eh? En serio La peña Yo sé, tío Literalmente No sé Cada vez me sorprende más Lo que pueden llegar a hacer Con este juego Te lo doy en serio, ¿eh? Me sorprende cada vez más Lo que los chetos Pueden llegar a conseguir En este caso Con este cheto Bueno, con este juego, ¿no? Y bueno Como bien habéis visto En este caso, sí Es un nuevo hack Que ahora, como digo Se está poniendo muchísimo de moda Y a la gente Le está pasando muchísimo Cuando se encuentra un cheto Y es que realmente A ver La cosa del hack Por así decirlo Es tocarte los cojones Es que no puedas jugar tranquila No puedas escuchar bien Porque es que literalmente Tienes como Unos rayos eléctricos Que como digo Rodean tu Eh, pantalla Por así decirlo Te molesta muchísimo Te quitan misión Misión, ¿sabes? Te quitan visión aparte Y también, pues, lógicamente El sonido Te lo quita al completo Porque la verdad Es que hace aparte Bastante, bastante sonido Y como digo Te jode bastante Te jode bastante Porque aunque sea No es un cheto No es un cheto muy Eh, directamente Va, la partida Dura cinco minutos Tal, no sé qué Y perdemos No, es un cheto Que literalmente Te pone esta mierda Durante toda la partida Y es que literalmente No te libras de ella Y sí Puedes seguir jugando Tranquilamente Y demás Pero es que Tranquilamente Nada Porque es que Literalmente Vas a tener Rayos A través De ti Literalmente Vas a tener Rayos Eh, vamos Todo el rato En toda la ronda Eh, saliendo Y quitándose Durante todo el tiempo De la ronda Y tocando los cojones A una manera Incondicional Quiero decir Esto te jode El sonido del juego Te jode visión Te, es que Es imposible Estar tranquilo Con esto Y sí que es cierto Que es un chito Pues más gracioso Más Pues yo que sé Eh, suavizado Por así decirlo Que lógicamente A ver, es mejor Que te venga un chito Y te deje esto Y por lo menos Te deje jugar la partida Que te venga un chito Volando por el aire Y no te deje jugar la partida La pierdas A los 5 minutos ¿Entiendes? Entonces, claro Puedes ganar a un chito Con todo esto Por supuesto Porque lógicamente Esto no te impide jugar Pero sí que es cierto Que te, que te impide A la hora de De una ronda Lo que sea Te impide hacer Muchísimas cosas Y sobre todo Te molesta muchísimo ¿No? Y es una cosa Que creo que En los comentarios Me digáis Si os ha pasado O no Si os habéis encontrado Los de PC Lógicamente Porque los de consolas Eh, pues lógicamente No pueden Porque no hay chetos Más que nada Que me dejéis abajo En los comentarios Si habéis visto Este hack Antes Yo personalmente No lo había visto nunca Y ahora Pues se está volviendo Eh, popular Porque literalmente Le está pasando a todo el mundo En esta última semana Y la verdad Que molesta bastante Lo he dicho No te quita vida No te hace nada Pero simplemente Pues lo hacen Para molestar ¿No? Y creo que abajo En los comentarios Me digáis Si yo que sé Os habéis encontrado Alguna vez Con un cheto Que en este caso Os ponga algo así Eh, yo que sé Cualquier cosa ¿Sabéis? Así que nada Directamente vamos a pasar Con la partida Quería comentar esto Al principio Sobre todo Para saber Si alguno de vosotros Se ha encontrado Con este tipo de personas La verdad Con este tipo de hack Que como digo Te impide hacer muchas cosas Sí, pero no te impide Ganar la partida Tú puedes ganar la partida Si te encuentras A un cheto Que te hace Esto en una partida 100% Vamos Así que nada Dejérmelo ver En los comentarios Ya sabéis Que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Activad la campanita Para que llegue la notificación De todos los vídeos Que voy a subir al canal Y ahora sé que sí gente Pasamos Con la partida Let's go Vamos allá Vale gente Pues en serio Por aquí Vamos a ver que tal El mapa en este caso De rascacielos Con Wamai Y vamos a ver que tal Let's go Es muy heavy El tema de los chetos Tío Literalmente yo Un día Me levantaré Bro Entenderé el R6 Me meteré en Twitter O en Reddit O en cualquier Red social Donde hablen de R6 Y es que literalmente Van a decirte Que hay dinosaurios Dentro del juego Y esto lo digo Totalmente en serio Va a llegar un día Nos vamos a levantar Y esto va a ser La prehistoria Dentro del R6 Lo digo en serio Vamos a tener Dinosaurios Ya Es que Os lo aseguro Que tengo un pavo aquí ¿No? Ah no Vale Tengo un pavo En la escalera Justo impresionante F Eh Nah Confío en mis compañeros Confío en mis compañeros Que me van a cortar ¿A qué sé? Van a cortar el pasillo Van a matar al que puse Pues no Pues lo ha matado Impresionante Y el eco Pues La verdad que Un poquito complicado El eco ¿No? Buena eco 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 Can't hear me Please Impresionante Impresionante Juego Muero 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 Más te vale Hacerte la Arlonda Eco Te lo juro Respect Más te vale Hacerte la Arlonda Eco Te lo juro Por mi madre Y por lo que más quieras Que más te vale Hacerte la Arlonda Eco Me has dejado Morir Eco Me has dejado Morir Eco Puto Retrasada Mierda Hermano Literalmente Te lo juro Que yo Lleva un tiempo Sin hacerme eso Y te lo juro Que No sé Y por qué no activa la Aruni Pero por qué no activa la Aruni Pero por Dios Madre 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 de Dios Madre Bueno Ay Dios Ay Ay Dios Santo Mío Dios Ay Qué dolor de partida Va a ser esto Gente Ya os lo digo Bah Qué duro va a estar esto Joder Segunda ronda Chao Vamos allá Lecho Vamos a ver que nos encontramos esta vez Me matarán Me matarán mi equipo No lo sé Sinceramente Bueno Es que la última vez No me ha matado mi equipo La última vez Me ha dejado morir mi equipo ¿Sabes? Entonces claro Cuando te deja morir tu equipo Literalmente yo creo que es la muerte más dura de tu vida ¿No? Yo creo Vamos A mí me jodiría No pierdas la fuerza por la boca A mí me jodería la verdad No te va a mentir Vale ¿Vienen por aquí o no? Toda la gente por aquí Vale Está arriba Está arriba Está arriba La tengo arriba No te va a mentir A ver si me baja No te va a mentir No te va a mentir De verdad Qué pereza de gente Con la alga de vidrio Te lo juro No te va a mentir No te va a mentir Literalmente me voy Es que me da mucha pereza En serio Me da una pereza Que te cagas De verdad No me voy a quedar ahí quieto Todo el rato ¿Sabes? Qué puta pereza Ya me jodería ¿Sabes? Vale Es que soy una pava ahí Cuando el punto está aquí ¿Sabes? Es que me parto la polla En serio Bueno Ok Por cierto Gente la primera partida del día Chavales Si dejéis un like Con una subvención Pues la verdad Que se agradece bastante Ok Vamos allá Vale amigo Aguanta Amigo Si mueres Estoy jodido Literalmente Te voy a subir Esta partida Salga como salga No sé cómo lo quieres llevar Pero yo La quiero ganar Yo por lo menos La quiero ganar Pero amigo No te puedas tanto Qué necesidad La hemos visto ¿No? Estaba ahí tombada La pava ¿No? Estaba tombada Detrás del bar Creo ¿No? Si Estaba tombada Estaba tombada Detrás del De la barba Ok Nice Buena Pues buena Arlonda Si señor Let's go Ahora pasamos a ataque ¿Verdad? Si pasamos a ataque El let's go Pues vamos allá Segunda Arlonda Gente vamos allá Bueno Segunda Arlonda no Tercera Arlonda Vamos a ver qué tal Let's fucking go Pase ya tú Vamos a ver si podemos ganar Esa ronda Si la perdemos No sé Me da igual La verdad Pero bueno Vamos a ver la caña Bueno en verdad No me da igual Sinceramente Para mí Esto no es un juego Haciendo referencia Al chocas No pero en serio A mí ya os digo Y que la gente Que mínimamente me conozca Sabrá de que No me gusta perder Ni las cartas Así que imaginaos Pero claro Ya llega a un punto Ya en que literalmente Por bueno Si es lo que tiene Vale Vamos a unir a tambor Gente Antes había una persona Aquí en tambor Ahora no sé si estará Pues parece ser que no Pues parece ser que no Ahí cipo Voy a entrar del tire Sí Voy a entrar del tire Vale Vale Buena Se muerde Buena 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 Nice ¿Has visto? Ahora sí Buena Buena ronda Esto sí que Esto sí Que me gusta más Claro Claro que sí El temen de su vida Pero bueno Sí señor Nice gente Pues pasamos con la última ronda Sí señor Así todas Katkan y Tachanka Vienen cargados En esta ronda Oh sí Es verdad Que esto es asegurar La zona Tú Buah Llevaba mil años Sin jugar En asegurar la zona Claro Esto es por el evento Buah Ya me jodería Que literalmente Tengamos que elegir Todos los Los este Porque no buscaba Bro What the fuck Literalmente Para la gente Que no sepa Teníamos que buscar Con todos los modos Activados Aunque el nuevo evento Literalmente Literalmente Si solo fuesen bombas Teníamos que buscar Con todos los este Activados Para que buscase Partida ¿Por qué? No lo sé Tío Pero literalmente Era así What the fuck Vale Literalmente Wow Impresionante Lo que acaba de pasar Madre de Dios No sé lo que pasó Pero hemos ganado Gente Espero que estés Listo de este video Sabéis que bueno Un like Una suscripción Les agradezco muchísimo Y nos vemos En el próximo video Tú Vaya tío Lo que ha pasado Y tú What the fuck Nos vemos gente Chao